Cinco de la tarde con quince minutos, agradecemos la presencia del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Raúl Paredes Peña, que nos acompaña en este espacio. Ya le habíamos adelantado de qué vamos a platicar. Poder al ciudadano. Raúl Paredes, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Como siempre, un placer estar aquí en tu mesa, Eduardo Ramos Fuster, y saludo a tu auditorio, como siempre, con mucho entusiasmo. Recuerdo que cuando te presentaste con nosotros con Poder al Ciudadano, era un movimiento que estaba buscando realmente empoderar a aquellos militantes del Partido Acción Nacional donde le habían dado, en ese tiempo recuerdo, le habían dado más fuerza a las cúpulas y quienes militaban ahí ni se tomaban en cuenta. Ahora, fuiste con el notario, creas una asociación, cuéntanos un poco al respecto, Raúl. Mira, el movimiento de Poder al Militante, pues tuvo sus inicios el año pasado, que era para el empoderamiento de la militancia, y tuvimos la oportunidad de votar por nuestro dirigente nacional. También ahora lo pueden hacer en sus estados por los dirigentes estatales, pero los que nos aglomeramos en este movimiento, en algunos estados, dijimos, no basta nada más con el votar, ¿no? Vota, ahora sí, como dirían, votas y te vas, ¿no? De eso no se trata. Lo que se trata es votar y poder participar en la toma de decisiones en el partido. Y esto solamente lo puedes hacer si te empiezas a organizar. Por eso decidimos organizarnos en una asociación civil, o sea, ya darle una forma, una estructura, ponernos a trabajar en, sobre todo en siete estados de la República, donde ya estábamos muy, este, constituidos, y como esto es del militante, pues esperamos el momento de hacer nuestros ahorros, nuestra vaquita, para que vinieran de diferentes estados, y pudiéramos consolidar esta asociación. Ahora ya, este, cada quien en su estado va a estar trabajando para tratar de consolidar estos militantes que andan sueltos, que no se identifican con un grupo. ¿Aquí qué es lo que pretenden, Raúl? Realmente darle la fuerza al militante, quitarle ese poder omnipotente que tienen quienes llegan a las cúpulas del poder, y que hacen uso de ese poder para sí mismos, uso y abuso del poder en favor personal? Yo lo que creo que debe de haber es un equilibrio entre las dirigencias y sus militantes. Digo, no puede caminar la cabeza sin sus articulaciones, sin sus brazos, sin sus pies, y luego lo que sí hacen los dirigentes es que dejan de ver hacia abajo. Lo que queremos hacer es que volteen a ver hacia abajo, pero también coayudar y contribuir en la formación y capacitación de cuadros, que ese es el espíritu de la esencia en el párrafo, que tratemos de buscar los espacios para tratar de formar mejores militantes, para poder alcanzar los espacios y estén preparados y capacitados, que tú sabes que el PAN ha estado adoleciendo de esta formación de cuadros, y bueno, y el PAN inició siendo un partido de cuadros, no de masas. Originalmente, que en tu partido, el Partido de Acción Nacional, prevalece la visión humanista y la visión del bien común. Correcto. ¿Tú crees que ahora con lo que están haciendo ustedes se logre reencauzar al partido, por ejemplo, en el Distrito Federal, que es lo que estaba viendo el fin de semana, reencauzarlo en esta línea, en estos principios panistas? Mira, yo desde luego, como soy militante del Distrito Federal, trataremos de impulsar fuertemente esta convicción del bien común, platicar con los dirigentes de nuestro partido para tratar de llegar a los mejores consensos, sobre todo, Eduardo, que primero que se terminen las polarizaciones entre los diferentes grupos. Aquí lo platicamos en la campaña Jefe Nacional, ¿no? Se daban la mano en un lugar, ya pasaban cinco minutos y se clavaban la llaga. Se estaban picando los ojos, ¿no? Y eso es lo que le hace más daño al PAN, son letales y demoledoras las batallas internas, cuando esta energía la deberíamos estar ocupando en las calles, con otros partidos políticos, y es algo que vamos a tratar ahí de platicar con las diferentes expresiones del PAN en el Distrito Federal, que una es la del Jefe Delegacional Jorge Romero, otra del Coordinador de los Diputados Federico Doring, Mariana Gómez del Campo, que todavía tiene una presencia en el Distrito Federal, y una expresión que hoy encabeza el ex secretario de Gobernación, Santiago Krill. Ni más ni menos. Oye, yo comentaba el fin de semana, inclusive puse un Twitter, donde veo que el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, pues va al matadero. Las acciones que se han venido y tomando, dicen algunos miembros del PAN, que es como el club de Toby o el club de Tave, ¿no? De Mauricio Tave, ¿tú qué piensas que es lo que está pasando con el PAN en el Distrito Federal? Porque vemos que no llevan un rumbo definido. Están abriendo espacios para los amigos, aunque estos amigos ni sean del Distrito Federal, ni pertenezcan, por ejemplo, a los distritos, donde aparentemente van a pretender ir a competir. ¿Cómo ves la situación en el Partido Acción Nacional, específicamente en el Distrito Federal? Mira, el desvanecimiento del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal no es de hoy. Desde hace algunas otras administraciones que iniciaron por ahí, del 2008, se ha venido haciendo una debacle del Partido Acción Nacional, y la verdad no ha habido un liderazgo que pueda cargar con este gran peso del partido en el Distrito Federal. Creo que a Mauricio le ha faltado abrir los espacios a las diferentes expresiones del Distrito Federal para construir un partido más fuerte. Creo que hoy debe hacer una reflexión para tomar en cuenta las diferentes fuerzas y tener que caminar en conjunto, porque ciertamente las encuestas que han estado saliendo en algunos medios de comunicación, pues no le va nada mal, que diga, más bien le va muy mal al Partido Acción Nacional. Unas te ponen tercera fuerza y otras en cuarta y a morena por encima. Entonces sería muy doloroso que en las próximas elecciones de 2015, pues ni siquiera alcanzáramos el 14% que sacamos con Isabel Miranda de Gualas en todo el Distrito Federal. Entonces, yo creo que este es el momento que Mauricio Tave y algunos dirigentes tienen que hacer conciencia para resurgir, porque si no, el PAN sí estaría en un riesgo de ir a la debacle absoluta en el Distrito Federal. Oye Raúl, mira, ustedes han traído el discurso de poder al militante, pero la última reforma de estatutos donde se elige al Presidente Nacional como un resultado del voto directo de los militantes, pues fue una reforma a medias, porque si hubieran querido darle realmente poder al militante, pues también eliges a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, lo cual no pasó. Y luego el otro punto importante, alguna vez Diego Fernández Ceballos comentaba en campaña que no se trata de quitar una pandilla para poner a otra. Ahora, ¿ustedes están pretendiendo formar militantes para que sean candidatos y negociar como otro grupo, como otra expresión política a nivel nacional su presencia? ¿O realmente están buscando formar militantes que fortalezcan la estructura del partido y eso permita que se viva internamente la democracia que ya se perdió en el PAN? Y ni digamos de la mística, porque si de mística hablamos, bueno, el Distrito Federal es un claro ejemplo de que no hay mística. Y como hemos comentado aquí en estos espacios, el Distrito Federal es una muestra clara que todo se decide en acuerdos cupulares. ¿Ustedes qué papel van a jugar? ¿Van a ser otro grupo con el cual se tiene que hacer acuerdos cupulares para negociar candidaturas? ¿O realmente buscan fortalecer la estructura del partido que hoy no existe en el Distrito Federal? Correcto, Juan. Nada más hacerte una precisión. Si se escogió al Comité Ejecutivo Nacional, votamos por una planilla donde se eligió al Secretario General y algunos miembros más que son, inclusive son el Comité Ejecutivo Nacional, donde está el Senador Santiago Krill, donde está el exgobernador Marco Adame, Teresa Lirizárraga de Sonora, Blanca Jiménez de Puebla y Loreto Quintero de Baja California Sur, que eso integra el Comité Ejecutivo Nacional, si lo elegimos. A medias. ¿Cuántos son? ¿Eligieron cuántos y cuántos no se eligieron? Pero bueno, si elegimos al Comité Ejecutivo Nacional, que incluso está estatutariamente, y por el otro lado tiene razón, ¿qué hacemos? ¿Formar cuadros para negociar o formar cuadros para reavivar el espíritu democrático de Acción Nacional? Debe ser lo primero. Debemos de reavivar la democracia en el PAN, debemos de generar que la gente tenga las herramientas suficientes para ser competitivos en el PAN, porque como bien dices, luego está la cúpula por un lado, pero si a los militantes no les dan las herramientas para poder debatir, hablar, derechos humanos, oratoria, debate, conocer más el partido, revivir la mística, salir a volantear, conocer las calles, pues luego es imposible estar con la cúpula. ¿Pero qué no es esa una función que tiene el partido que hacer? ¿El de formar cuadros? ¿El de darles cursos de capacitación? ¿Existe una secretaría de formación en el PAN del Distrito Federal? ¿Existe una secretaría de vinculación ciudadana? ¿Otra de vinculación social? ¿No estarían ustedes duplicando funciones? No, estamos reavivando nuestra participación democrática en el PAN. Digo, los militantes podemos participar, formar, lo estamos haciendo como un grupo homogéneo, y por eso le estamos echando todos los kilos. Pero a ver, Raúl, esta asociación que formaron ustedes de poder al militante, no es del Partido Acción Nacional, es independiente. Es independiente. O sea, que lo que haga el PAN en el Distrito Federal o en cualquier parte de la República es independiente de lo que ustedes están haciendo. Es correcto. De acuerdo a lo que yo entiendo, esta organización nace por quienes están al interior del PAN y ven que no se están haciendo las cosas como se deben hacer. ¿Es así? Así es. Ok. Entonces, ¿qué le propones tú a quienes nos están escuchando para que se puedan acercar a ustedes e impulsen un cambio, no sólo en este Partido de Acción Nacional, sino puedan replicarlo e impulsar los cambios en toda nuestra sociedad? Mira, lo que estamos demostrando es que la sociedad se puede organizar, que son capaces de hacer este tipo de asociaciones civiles, que el chiste es proponerse, lo que no es nada imposible, y eso es lo que queremos ser, una fuente de irradiación y motivación, tanto para los militantes a pie de todo el Partido de Acción Nacional, pero desde luego que también los ciudadanos sepan que se pueden organizar en sus colonias, que pueden hacer un contrapeso también a veces en sus delegaciones, que a veces no saben que pueden hacerlo. Crear una asociación civil es importante, si así lo deciden, pero ojalá se animen y, mira, nos pueden buscar en redes sociales, que hoy estamos todos muy activos, ya usamos mucho el Twitter y el Facebook, en arroba poder a militante, o en Facebook, en www.facebook.com, diagonal, poder a militante, y ahí estamos para intercambiar puntos de vista y asesorarnos todos. Bueno, te vamos a estar invitando a esta mesa de trabajo para que nos platicas cómo van progresando y qué es lo que van haciendo, ¿te parece? Me parece y como siempre te agradezco, Eduardo. Pues los micrófonos abiertos, estas expresiones que de alguna manera a la sociedad le dan la oportunidad de elegir y tomar mejores decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos.